Porque tenemos una sola meta Y no nos detendremos hasta lograrla Aquí está Indira Gómez Sola, solita, sola La maravilla de la bailia Escucha y aprende Es la su pasión Los Genios Resumibilitas Vamos con ese pasito Lourdes Torres Y la elegancia de la mandorina Petrancoles Mendoza ¡Lo cantamos! Es la chalinita que me regalas Oye gorilazo Recuerda, recuerda Recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo, recuerdo Como yo Son canciones que me nacen Para ti me chumbivirca Para Miguel Gómez Armonía Armonía Por Colquemarca Con mucho cariño Para mi palino Es la chalinita que me regalas Oye gorilazo Oye gorilazo Recuerda, recuerda Para mi palino Y la cabina Oye gorilazo ride Y la cabina Y la cabina Y la cabina Y la cabina Mira un especial Recuerdo, recuerdo Es la chalinita Recuerdo, recuerdo Recuerdo mucho que guajiría, 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 guajiría Ata da watahata uchej na chukak Ata da watahata uchej na makas kak Nunak uykinihispa, chohra yugwara Guayu uykinihispa, chohlo da yote Recuerdo, recuerdo esa chalinita Recuerdo, recuerdo, recuerdo mucho Guajiría, 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 guajiría Guajiría Esa chalinita Cuérdalo en un cumbre de oro Con un recuerdo de nuestro amor Estudios Cabanita Record Siempre por Arequipa Salud, salud, Quique Paco Para nuestro amigo Camilo Torres Y esposa Julia Chicata Una cervecita Otra cervecita Brindemos Por los éxitos que se vienen Vamos a sentir a Gómez Siempre con la agrupación de moda Los genios de chumbivirica Música Bumatura Bumatura CC por Antarctica Films Argentina